Han pasado tantas cosas este año Casi se acaba el mundo y casi te he olvidado Todo sigue, la vida cambia, el tiempo no se pone en pausa Hay canciones que se escriben y hay historias que se apagan Lo que no cambia es lo que causa tu mirada Y todo lo que pasa cuando me hablas tú Y no sé la razón Es un castigo todo lo que haces conmigo Tiembla el piso cada vez que vuelves Eres más fuerte que yo Y otra vez ahí voy Quieres llamar mi atención Yo sé que esa es tu única intención Y dejas que me caigan tus besos Maldito deseo, bendito sabor Quieres llamar mi atención Tú sabes que no tengo control Vuelvo a tropezar aunque quiero Ser un caballero y decirte que no Me conformo con tan poco y te creo Que mal solo tenerte conmigo bailando en mis sueños Puro San Juan Yo no sé qué es lo que me pasa contigo Tal vez es que no me gusta estar tranquilo Y todo sigue, la vida cambia, el tiempo no se pone en pausa Hay amores que son libres y hay amores que nos tatan Lo que no cambia es lo que causa tu mirada Y todo lo que pasa cuando me hablas tú con palabras de amor Es un castigo todo lo que haces conmigo Tiembla el piso cada vez que vuelves Todo parece mejor Y otra vez ahí voy ¿Quieres llamar mi atención? En eso siempre he sido mejor Y dejas que me enrede en tu cuerpo Soy tu pasatiempo y tu gran diversión ¿Quieres llamar mi atención? Y no traiciona la tentación Vuelvo a ser testigo de nuevo Del crimen perfecto y me dices adiós Me conformo con tan poco y te creo Que mal solo tenerte conmigo bailando en mis sueños ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.